Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, además de lo que se ha dicho aquí por quienes me han antecedido en el uso de la voz, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Del análisis histórico de la legislación agraria, la parcela escolar es una institución jurídica que nace con el derecho agrario y que ha sido regulada por el legislador ordinario desde el Código Agrario de 1940. Este proyecto de reforma del artículo 70 y que adiciona cuatro párrafos a la ley agraria se discutió ampliamente en la comisión de reforma agraria de esta Cámara de Diputados, en virtud de que los núcleos de población ejidal no han sido beneficiados por la explotación y el usufructo de la parcela escolar. Es preciso señalar que la reforma del artículo 70 de la ley agraria se debe aprobar por esta soberanía, toda vez que desde la reforma constitucional en 1992, que llevó a la expedición de la actual legislación agraria, no se ha podido limitar la enajenación y el aniquilamiento de la propiedad ejidal. La introducción de la figura jurídica del dominio pleno fue la parte central de la reforma constitucional al 27 en 1992. El objetivo, la privatización de los núcleos de población ejidal, sin duda alguna cobra vida lo dicho por los académicos y luchadores en la defensa de la propiedad ejidal, que advirtieron que los ejidatarios con estas reformas perderían sus tierras, que no saldrían de la pobreza y que el campo mexicano no superaría en el futuro inmediato la crisis estructural que vive desde hace 40 años. Después de 21 años de la reforma constitucional en materia agraria, tenemos como resultado que los núcleos de población ejidal que colindan con las 56 zonas metropolitanas y que adoptaron por la figura constitucional del dominio pleno, fueron aniquilados. No se respetó la parcela escolar, la propiedad común y el asentamiento humano donde habitaba la población ejidal. Durante estos años, tenemos que se ha venido contraviniendo el texto constitucional en materia agraria. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, recuerdo que en diciembre del 2012, aquí en esta misma tribuna, señalé que con las modificaciones que se le hicieron a la ley de la Administración Pública Federal, no se garantizaba que las políticas públicas que aplicaría la Sedatu protegería la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales, ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y para las actividades productivas que conciernen a la parcela escolar. Al contrario, el objetivo central de esta reforma ordinaria fue la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos que colindan con las zonas metropolitanas que tiene nuestro país. Compañeras y compañeros, por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de los conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios contraviniendo la legislación agraria. El objetivo, obtener los beneficios del dominio pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras parcelarias y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias. Los grandes desarrolladores inmobiliarios desarrollaron jugosos negocios millonarios con la cumplicidad de representantes de comisariados ejidales, autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, y incluso algunos gobernadores de los estados de la república fueron grandes promotores y beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano territorial. Por este motivo, y como los reglamentos de los núcleos de la población ejidal no contemplan la protección y el usufructo de la parcela escolar en beneficio de los ejidatarios, es que se propone la presente reforma al artículo 70 de la ley agraria. Por ello, compañeras y compañeros, y bueno, en función de la experiencia por haber sido presidenta de una sociedad de padres de familia y precisamente tener una parcela escolar, creo que uno de los aspectos más destacables de esta reforma es que el 100% de los productos y utilidades liquidadas e ingresos que genere la parcela se destinarán a través del comisariado a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos. ¿Y por qué decimos esto? Porque nos consta que en muchos ejidos el comisariado ejidal tiene como caja chica los recursos, las utilidades que genera la parcela escolar y con esta disposición se le atan las manos y va precisamente a quien originalmente fue destinado que es a las escuelas, pero sobre todo a los alumnos para que aprendan la actividad agropecuaria porque hoy nuestros jóvenes en el campo no ven opciones allá y bueno, si no son de alguna manera enseñados en las parcelas escolares desde su educación inicial pues con mayor razón y entonces es necesaria la aprobación de esta reforma al artículo 70 así es que compañeras y compañeros ojalá el voto de todas y de todos sea a favor por esta bondad que tiene en este aspecto la ley agraria y es oportuno también el comentario que en términos generales hay que voltear los ojos al campo la situación de la población rural y sobre todo de nuestros productores es verdaderamente difícil caótica todos los sectores de la producción del campo viven dificultades algunos por una sobreproducción como es el caso de la caña de azúcar que hoy no tiene precio y los cañeros están en cartera vencida incluso algunos sin poder pagar la cuota del seguro social y que van a quedar desprotegidos este próximo año pero otros por no producir lo que se requiere de que estamos hablando de que necesitamos un estado rector un gobierno que se interese por el campo y que verdaderamente vaya definiendo la directriz de la producción y en este contexto con una producción ordenada podremos salir adelante en el déficit que hay con relación a los alimentos así es que compañeras y compañeros diputadas y diputados es oportuno que todos unamos los esfuerzos para que los productores del campo salgan de ese atolladero en el que se encuentran por el abandono del gobierno la falta de créditos oportunos y la falta de precio a sus productos muchísimas gracias por su atención gracias gracias Gracias.